¿Qué fue lo último que hiciste antes de venir a Los ALMAS? Oye, te ves espectacular. ¿Qué fue lo último que hiciste antes de venir a Los ALMAS? Ah, me estaba en el carro, trying to breathe. Porque el vestido te queda poquito apretado. Y cuando me siento, como me está como una cuchilla aquí en el lado. Oye, ¿cuál es tu palabra en español preferida? Mira. Y si en un futuro te toca escoger a un galán en la pantalla grande, ¿a quién no te importaría besar apasionadamente? Eugenio Derbez. ¿En serio? ¿Eres fan de Eugenio Derbez? Muy, muy, sí. ¿Qué es lo que te gusta de él? Todo. Lo he conocido muchas veces. Me encanta su personalidad y también su actuación. Y es un hombre sincero y me gustaría trabajar con él. Oye, genial. Ya se muere con él. Hice una película con él, pero no soy la otra. Quiero ser la mujer. Eso. Sí. Oye, pues mucha suerte y esperamos pronto verlos en la pantalla grande juntos. Sí. Tengo una película con Denzel Washington que sale en noviembre 2. Que se llama Flights. ¿Y con él sí te toca hacer escenas juntos? Sí. 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 ¿Y qué tal es él, eh? Es muy guapo. Un actor muy profesional. Y como era, me enseñó mucho. Aprendí mucho. Y de alguna manera como que se ve que también le gusta todo esto de la cultura latina, ¿no? Sí, mucho. ¿Te ha comentado algo al respecto? ¿Tú que eres latina que llega y te diga hola mami o...? Sí, me estaba hablando un poco en español. Mucho en español. Sí. Sí. ¿Cuál fue una de las palabras que te acuerdas que te dijo él en español? Mami. Mami. Sí. Oye, pues muchísima suerte este próximo noviembre con esta película. Gracias. ¿Es este noviembre? ¿Es este noviembre? Sí.